No, no es válido que digamos que se ha salido de control. Es cierto que han aumentado los casos. Usted bien refería a 754 casos nuevos, de acuerdo al reporte de ayer, para un total de 23,351 casos confirmados. Podríamos decir que hemos perdido el control de la pandemia cuando ya los servicios de salud no tengan respuesta a las necesidades de las personas contaminadas por COVID. Bien, hasta el momento nosotros hemos podido observar que este proceso de gestión de las camas, que es un proceso dinámico y que puede cambiar de un momento a otro, se ha ido dando con respecto a hace tres días, cuando comentaba el número de camas totales que tenemos en el país y el número de camas de cuidado intensivo. Podemos observar que hace tres días yo comentaba que nosotros teníamos un total de 395 camas de cuidado intensivo y semi-intensivo. Y el día de ayer, al mediodía, ya habíamos tenido la capacidad de aumentar ese número de camas a 465. En el Hospital Santo Tomás, el porcentaje de camas de cuidado intensivo está actualmente en 75.6% de ocupación. Sin embargo, en el Complejo está en 82.6% de ocupación, mientras que en el Hospital Irma de Lourdes Sanestatos está en 87.7% de ocupación. El total de camas de intensivo y semi-intensivo es de 34. Sí. Están disponibles 8. Solo están disponibles 8. Y están ocupadas 26.